muy bien amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos al siguiente vídeo la verdad que seguimos disfrutando de mucho más contenido por acá de su canal el salvador en el campo y le invitamos a darle clic por ahí compartir los enlaces de los vídeos darle like que tenemos que mostrarles por acá bueno cuéntenos giovanni queda más o menos oscilan los animales que estamos viendo acá en pantalla bueno este es un grupo de terneros puros y tres cuartos guir quizás y sólo un brama que tenemos acá y un girolando bastante buenos son toretes de entre 14 y 18 meses que van a ser muy muy grandes tienen bonito color colores sardos hay tres cuartos guir un cuarto indo brasil o un cuarto bravan así y tenemos el rojito que está allá en medio que es algo fuera de serie que es un animal puro de la raza guir con características lecheras muy buenas así que aquí tenemos un grupo de 10 toretes para todos los gustos de los amigos que quieran algo no muy caro los animalitos que andan entre 1500 a 2000 dólares que serían la mayoría de esto y ya pues ya los guir puro pues ya ya tienen un precio bastante alto por la por la calidad y por la genética verdad porque la genética hay que pagarla porque va a mejorar nuestros datos ganaderos 100% ahorita giovanni estamos en la época donde es ya va a comenzar a llover bastante este para que mantengan el peso corporal idóneo que qué tipo de alimentos recomiendas tú porque a veces pierden peso cuando se lo llevan a sus corrales vea y de ahí le echan la culpa al que se los vendió pero no es así vea si de hecho siempre nosotros tenemos que estar vitaminando el ganado con las mejores vitaminas no importa el precio porque la si un animal a usted le mejora en peso corporal su pelaje su color y todo eso esa es la ganancia del ganadero porque yo utilizo acá de las mejores vitaminas los mejores desparasitantes las mejores harinas o concentrados y pues siempre le estamos dando dos hilos porque acá lastimosamente en oriente sólo tenemos pastos cinco o seis meses al año y de ahí nos toca cuidar con siglos por eso es que acá en el en nuestra ganadería los animales se mantienen bastante bonito porque si les invertimos porque el ganadero que que quiere comprar animales y no los va a cuidar mejor que no lo haga porque porque mejor que se dedique a otra cosa y no deje flaquear los animales porque es bonito tener un animal bonito caro pero bien lucido entonces esa es la satisfacción del verdadero ganadero que quiere mejorar y quiere ver sus animalitos bonitos todo el tiempo muy bien fíjate que muchos amigos ganaderos le gustan en este caso animales de orejas por ejemplo el número 52 que vemos por ahí este qué ventajas daría al tenerlo un corral este animal pues este torito es más que todo es para ganado encastado porque él es él es brahman pero lleva una pizca de bronce entonces este pues le mejoraría porque como les he repetido el soy bueno el ganado següino es el que para cruzarlo con ganado europeo le 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 gana resistencia pues y le gana pues color le gana estatura y muchas cosas que muchos beneficios que lleva el ganadero muy bien me llama la atención este otro que tienes por acá este otro media sangre sardo este si es es llevo un poquito poquito de de indobrasil porque la madre es una una vaca que lleva un cuarto de indobrasil y tres cuartos guir entonces ya prácticamente está en cinco octavos guir un octavo este indobrasil muy bien son hijos de un muy buen toro esto todos estos son hijos de muy buen toro importado de costa rica y un toro muy bueno este con característica lechera así que ellos prometen estatura a los hijos de ellos y también si lo cruzan con ganado europeo van a producir bastante leche también muy bien son dos que están por acá ese otro más guirolando ya si este es un guirolando muy bien sacado también pues buenas características lecheras igual un animal secarrón una bolsa muy buena un cuello muy limpio y pues lo que van a ganar ahí los amigos es que van a producir van a producir ganado bueno para la leche y un color bastante bueno el que tiene este por ejemplo tú que has vivido eso desde el ganado guirolando este cuando le echan un toro una vaca encastada que tal salen las hembras como como las has visto tú bueno yo lo que trato acá de venderle a los clientes es el animal que venga de buena descendencia entonces ese es el éxito que el animal salga bueno pues porque si sólo compramos un animal sólo por vista no sabemos para dónde vamos pero en cambio acá me compran un torito yo les digo vaya este es hijo de padres de esta línea y ya la gente ya lleva una idea de que de que cuál es la descendencia de los animales que está llevando de nuestro forral pues amigos pues pueden contactarnos por ahí voy a decirle los números en este caso el mío es el más 503 el 60 perdón el más 503 el 75 49 04 18 también pueden contactar a ricardo al más 503 78 15 39 17 tenemos whatsapp así que pueden comunicarse y solicitarnos el número de giovanni por ahí este incluso pueden aprovechar su experiencia de decirle pues que le puedo dar de comer este qué vitaminas aprovechan aprovechan la experiencia de lo que trata el salvador en el campo compartir con todos ustedes amigos ganaderos que van iniciando o amigos que tienen ya un montón de años verdad ah i muy bien amigos de su canal de salvador en el campo acá pues proseguimos por acá de este ganadería que es muy bien amigos de su canal salvador en el campo proseguimos de acá de este ganadería que es en enamorados que tienes que mostrarnos por acá giovanni contanos bueno acá tenemos tres toros ya ya con edad de trabajar importados de costa rica tenemos dos guir muy buenos tienen mucha característica lechera y de hecho vienen desde todos bastante buenos y tenemos un brama puro rojo este también importado de costa rica este trae registro de igual de la asociación de costa rica es un animal bastante bastante bueno en brama con una pata muy gruesa un cuello muy corto una oreja muy muy buena una jiva bien puesta y una costilla muy cerrada un viril bastante corto que va promete mucho este toro para meterle a ganado brahman puro encastado muy bueno si alguien quiere carne aquí tenemos este excelente animal vamos con nuestro blanco y es otro ejemplar giovanni este color blanco contanos pues igual este es un un guir muy bueno importado de costa rica y ellos ahorita no 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 están demasiado cuidado que se diga porque hace poco vinieron de costa rica pero si usted se le ve ahí la costilla una costilla bien ancha que se le marca este torito un una un lomo bastante recto y un viril muy característico en la raza guirra un viril alargado que lo que va a ser ahí es es tener este pues las hijas del van a ser una urea alargada y no caída un cuello bastante bastante largo limpio que eso significa que no va a ser carne sino que va a ser leche un músculo plano unos unos aplomos bastante bueno y pues esperamos buenos resultados de este toro porque estuve viendo el registro él trae un registro de fincas que creo que trae una descendencia de de un toro se me escapa el nombre pero es de los toros mejores para hacer este cruce de holding con gear que es el que ha sacado mejor girolando a nivel mundial o digamos en brasil muy bien el amigo que esté interesado en comprártelo mira tú no tendrías problemas en compartirle la captura de ese detalle para que lo vea detenidamente no claro que no nosotros bueno si usted se fija nosotros lo que es con registro de asocebu si trae registro de asocebu si es importado le decimos es registro original nosotros no tenemos problema de vender un animal con un registro de asocebu y ellos pueden hablar a la asociación de costa rica para ver si ese registro es original ahora este estos dos guir no traen registro de asocebu sino que de finca porque en costa rica si los animales no tienen protocolo con otro país que sean toros no pueden sacar el registro de asocebu sólo tienen sólo le pueden sacar registro de finca entonces pero estos toros con las características que tienen hablan por sí solos pues entonces yo no tengo miedo de traer estos animales porque primero yo vendo por la calidad y características en la raza y segundo pues si tiene registro pues bueno pero lo importante son las características que tengan para que mejore sus datos ganaderos a los amigos ganaderos muy bien por acá tenemos este es más arisco como que sigue el otro acá tenemos giovanni el tercer ejemplar por acá disponible contanos detalles sobre este pues igual de igual manera es un animal muy muy bien sacado una bolsa muy buena un viril alargado pues la costilla igual como se le ve costilla amplia un lomo muy recto una una jiva bien puesta encima de la paleta un pecho bastante amplio y un cuello bastante limpio una frente muy convexa o muy redonda como le llamamos y una oreja bien encumbada que son las características en la raza guir muy bien pues los tres están disponibles amigos los tres ejemplares que hemos mostrado por acá en este vídeo este cuál sería la forma de poder contactar pues pueden comunicarse con nosotros con ricardo mi persona este tenemos whatsapp disponible y con gusto le compartimos el número de giovanni para que puedan tratar estos ejemplares y cualquier otro detalle pues pueden expresárselo a él vea a ver por ejemplo hay amigos que quieren comprar más de algún ejemplar pues pueden tratarlo con él vea la verdad que esos ejemplares que les hemos mostrado ya lo ven que él tiene muchos años de proseguir acá en la ganadería como decía un amigo vea vender cosas buenas esto esto hace que en la suma medida pues los amigos sigan viendo que se trabaja de la mejor manera verdad de hecho cristian nosotros gracias a dios le hemos vendido toros buenos a algunos amigos ganaderos y nosotros mismos les compramos los hijos de esos toros porque porque nosotros no tenemos miedo comprarlos porque sabemos lo que hemos vendido entonces eso tal vez habla bien de uno que uno lo que trata es de ayudar y no sólo beneficiarse con la venta de un animal muy bien así que vamos a proseguir viendo más vídeos amigos por acá desde su canal el salvador en el campo con i i